El bono que ellos le llaman hoy, ¿cómo le llaman al de los ancianos? Bueno, renta dignidad. Renta dignidad, ya, ese es un bono inventado por el MNR. Y lo único que hizo este gobierno fue cambiarle de nombre. Ahora, y lo que hizo este gobierno es convertirlo en un bono discriminatorio. Cuando lo hizo el MNR, lo hizo como para todos los ancianos, los de la tercera edad, de Bolivia, para todos, o sea, sin discriminación, como dice la constitución política del Estado, ¿ya? Y lo único que hizo el MAS fue cambiarle de nombre y convertirlo en un bono discriminatorio, porque resulta de que si yo tengo jubilación, me descuentan de mi bono dignidad, y eso no es correcto. Cuando hacen el bono Juancito Pinto, lo hacen solamente para los niños de las escuelas fiscales. El bono Juana Azurduy, el bono Juana Azurduy, tiene un concepto bien interesante, ¿no? O sea, para proteger a la madre que está en proceso de gestación, ta, 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 ya, pero si nos damos cuenta lo que está pasando a diario, y aquí lo vemos cerquita, aquí en el alto, la cantidad de niños abandonados, ¿ya? ¿No será que estamos incentivando con ese bono el tema del embarazo?